Y los continuos incendios forestales que se han registrado en los últimos días en el Valle de Aburrá alertan a la población. Este miércoles el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió 7 incendios de cobertura vegetal, tan solo en el mes de agosto 39 de los mismos, 193 en lo que va del 2019. El llamado a los habitantes es a no hacer fogatas, evitar la quema de basura y no arrojar vidrios en zonas verdes, ya que la temporada de sequía incrementa el riesgo de incendios. Se recomienda a la comunidad además informar inmediatamente si perciben señales de humo, que permita a los organismos encargados actuar de manera oportuna.